También va a ser interesante, Jaime, ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador con su discurso hoy. Y no sé si esté bien mencionado el comportamiento, sí, el comportamiento del agente del obradorismo, luego de que el presidente en la mañanera pidiera no politiquería, no porras, no ataques, sobre todo entre los personajes corcholatescos, pues entre los aspirantes y la aspirante a la coordinación de la defensa de la 4T. Va a ser interesante también en ese sentido este evento que inicia oficialmente en aproximadamente una hora y media, mi querido Jaime. Fíjate que a mí no me extrañaría que el evento de hoy, el discurso del presidente vaya por el lado de la celebración, porque realmente creo que hay mucho que celebrar, Vicente. Si miramos hacia atrás por el espejo retrovisor, yo recuerdo muy mucho que cuando gana Andrés Manuel López Obrador, una de las primeras preguntas que se hicieron muchos analistas dentro y fuera de México era, uno, ¿México se va a convertir en Venezuela o Cuba? Y dos, la otra gran pregunta, ¿los partidos de oposición, en este caso PRI, PAN, PRD, ¿van a conseguir recomponerse? ¿Van a conseguir levantarse del batacazo que les dio Andrés Manuel López Obrador en las urnas? Y la respuesta, todos lo sabemos, el PRI literalmente se está desmoronando, ha habido deserciones del PRI, estaba viendo hoy una nota por adelantado de Milenio que dice, que avisa que el próximo lunes desertan del partido Miguel Ángel Osorio Chong y otros desgobernadores y senadores. Es decir, imagínate, eso no lo veíamos venir hace cinco años, ¿no? Y lo mismo ha pasado un poco con el PRD, que ha quedado reducido a una cagarruta de pájaro, ¿no? Entonces, yo creo que esto demuestra hasta qué punto los partidos de oposición, a pesar de que ahora se empeñen en inflar a un personaje como Xochitl Galvez, han demostrado que no han sabido administrar la derrota que les propinaron, o que les propinamos hace cinco años para recomponerse, para ver, para explorar de qué manera reconectaban con la ciudadanía que en aquel entonces, recordémoslo, estaba harta de tanta corrupción, de tanto robo, de tantos engaños, de tantas mentiras, unas mentiras que no solamente surgían de los partidos, sino que se reproducían de manera hasta la náusea a través de los medios corporativos, que hoy también están de capa caída. Por tanto, yo creo que el mensaje del presidente tiene que llevar esta carga de satisfacción por el deber cumplido, que no ha sido poco, pero sobre todo porque yo creo que ha conseguido que esta nave que ha venido tripulando a lo largo de estos cinco años sigue avanzando por buenos derroteros y esperemos que siga así bajo su liderazgo. Y como tú dices, va a ser muy interesante el contenido de este discurso. No sabemos si se pasará de triunfalista. Yo creo que no. Yo creo que el presidente ha demostrado y una y otra vez que es un hombre sobrio, que le gusta la mesura, que no se queda con nada en el pecho, pero también hay que reconocer que yo creo que ni él mismo, Vicente, ni él mismo imaginaba los logros tan importantes que se han conseguido a lo largo de estos cinco años. Y si no fuera así, imagínate, si no fueran tan importantes estos logros, no veríamos el regocijo de la gente que te rodea en estos momentos o con la que has hablado a lo largo de las últimas horas.